Música Se empezó en el colegio, eran las actividades que nos ponían a pintar A mi se me daba muy fácil el dibujar, el pintar Y a raíz de ahí la maestra habló con mi mamá Que he pintado el padre y todo Y mi mamá decidió meterme a clase de pintura Y ya desde entonces estoy bien Bueno, así es un largo tiempo de 6 años a 20 años En lo que yo he desarrollado mucho Y bueno, pues empezando diferentes técnicas Diferentes maneras de pintura profesional Y practicando más que todo Que es lo importante Lo que me ha ayudado a desarrollar Bueno, fue una exposición de Al pastel Que es una técnica que yo manejo últimamente Y una que se me facilita más Y bueno, esta exposición Se llevó a cabo en el restaurante La Camila de la Estación El sábado pasado Y bueno, mucha gente me preguntaba Que por qué rostros Por qué pintaba rostros al pastel Y bueno, para mí Como el arte es algo que se expresa Y qué mejor manera de expresar el arte Que con la mirada de las personas Que es igual lo mismo Una persona que se expresa A través de su mirada Entonces yo quería expresar eso Que las pinturas hablaran por sí solas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!